La promulgación de esta ley porque, digámoslo, ya es ley de la República. El presidente ya puso ahí la firma, ¿cierto?, el día viernes y ya es ley, así que ya podemos solicitarle a los tribunales, a los juzgados civiles que la apliquen, ¿cierto?, con todo su rigor. ¿Qué teníamos antes de esta ley? Acá en la gráfica lo dice. En primer lugar, juicios largos. ¿Por qué juicios largos? Porque yo les decía, si bien estos son procedimientos de los más cortitos que establece la ley procesal en nuestro país, siguen siendo muy extensos. Fácilmente podemos estar un año y medio, dos años en instancias de apelación, etc. Entonces es mucho el tiempo en el cual podemos estar involucrados en este juicio. Sin restitución inmediata del inmueble. Es decir, podemos estar este año y medio, dos años, sin que el tribunal, en definitiva, ordene la entrega material del inmueble a los... ¿Qué es lo que le pasó a Marina? ¿Qué es lo que pasó en este caso? Y ya hay modificaciones respecto a este punto en la ley nueva, así que ya lo vamos a conversar. Y en tercer lugar, lo más evidente e importante también que trae asociado elevados costos para el arrendador. El arrendador, no se olviden de los conceptos, es la persona que da en arriendo la casa. El arrendatario es quien toma, el arrendador es quien la da. ¿Por qué elevados costos? Marina decía, y adelantaba uno, ¿cierto?, en el juicio ella tiene que correr con los gastos del juicio, el receptor judicial, pagar las notificaciones, eso lo tiene que pagar ella, evidentemente. ¡Uy, qué raro! Pero además, que no es el caso de Marina, pero debe ser el caso de cientos de miles de personas, muchos tienen que pagar los dividendos y esperan el arriendo para pagar la cuota del dividendo. Entonces, tienen a su haber otro juicio, que es un juicio de cobranza del banco, que les va a embargar la casa porque no han podido pagar el día. Dividendo, contribuciones, gastos comunes, son todo esto, ¿no? Y el arreglo de la casa que te la dejan hecha imposible, ¿no? Exactamente, que son costos mayores. Ojo, estos juicios siempre, en la gran mayoría de los casos, terminan con una condena, que además de la restitución del inmueble, dice, pague todo lo que debe. Claro, pero sí. Pero no van a pagar, pues sí, ya dijimos, en su gran mayoría gente sinvergüenza, ¿cierto?, que va en la vida con este ritmo, la verdad es que no van a pagar. Eso es lo que teníamos. ¿Qué tenemos ahora, las buenas noticias? A ver. Tenemos, en primer lugar, la gráfica lo dice, un juicio más breve, que no es lo que ocurrió, que es lo que no justamente ocurría con el juicio anterior, ¿cierto? Porque ya vamos a entrar en detalle, pero los plazos se acotan bastante. Este juicio en rigor no puede durar más de tres meses, y mucho menos, incluso en diez días ya podemos tener y lograr un desalojo de la casa. E incluso la entrega inmediata al momento de la presentación de la demanda. Ya vamos a ir paso a paso, pero se acotan bastante los tiempos. En segundo lugar, posibilidad de restitución inmediata de la propiedad, que era algo que también estábamos imposibilitados de hacer o solicitar en el procedimiento antiguo. Hoy presentamos la demanda y como una medida precautoria, el tribunal, si es que consiguiera y tiene fundamentos de peso para hacerlo, puede ordenar el desalojo inmediato de la propiedad. Y eso se va a producir en un lapso de tiempo no mayor a diez días, con auxilio de la fuerza pública y todo. No es que llegue el GOPE, van carabineros, ¿cierto? Ahora, si la cosa se vuelve ahí color de hormiga, evidentemente podrán emplear algún tipo de fuerza. Y en tercer lugar, ahorro en costos, porque al ser un procedimiento más acotado, evidentemente no tenemos que asumir los costos largos de un proceso judicial. Si o si vamos a necesitar un abogado, hay que dejarlo en claro, pero lo hemos conversado muchas veces, ¿cierto? Las personas que no tengan los recursos para contratar los servicios particulares de un abogado, hay instancias como las corporaciones de asistencia judicial en cada municipalidad o las clínicas jurídicas de universidades que imparten la carrera de derecho. Así que ahí también podemos buscar algún tipo de ayuda. Así que en resumen, tenemos una muy buena ley, se acotan bastante los plazos y vamos a la siguiente gráfica. Indaguemos un poquito en qué consiste, ¿cierto? Ah, sí, ¿cuáles son los puntos? El paso a paso en términos bastante generales. Bueno, en primer lugar, nosotros tenemos que presentar una demanda. Eso sí o sí, para presentar una demanda, lo hemos hablado muchas veces, necesitamos siempre del patrocinio de un abogado. Yo por sí solo no puedo ir y presentar una demanda. Siempre necesito ahí la mosca de un abogado para poder ingresarla en tribunales. Una vez ingresamos la demanda, el tribunal va a notificar esa demanda. Y acá el tema importante es que se modifica en comparación a otro tipo de procedimientos. Antiguamente, o en general, la notificación de la demanda siempre se tiene que hacer personalmente al demandado. Pero esta ley trae novedades, ¿por qué? Porque se puede notificar la demanda a cualquier persona adulta del domicilio. Ya, perfecto. Así que cualquier persona... El hijo de 18 años recibe la demanda. Recibe la demanda y se tiene por notificado. ¿Qué va a declarar el tribunal en ese momento? Va a emitir una declaración que va a decir o paga o se defiende si es que tiene algo que decir al respecto en la demanda. Si es que la persona no paga o no se defiende o no comparece, en ese periodo se va a abrir una ventana de 10 días en la cual el tribunal, y acá lo importante y relevante, va a decretar el lanzamiento de la persona. Es decir, las personas van a tener que desalojar en un plazo de 10 días el domicilio. Y esa probablemente es la gran novedad que trae esta ley, porque ya no vamos a tener que esperar el año y medio, los dos años, ¿cierto? Para lograr que las personas salgan de la casa, sino que en un plazo súper acotado. Es un paso a paso tal vez un poco complejo. Lo que tenemos que retener es que necesitamos un abogado para poder presentar la demanda, sí o sí judicializar el tema. Esto no se va a solucionar si es que no corrimos a esa instancia. Si las personas no tienen abogado, ¿corporación de asistencia judicial? La corporación de asistencia judicial, que la gran mayoría de las municipalidades cuenta con una, ¿cierto? Y o bien las corporaciones, las clínicas jurídicas, de las universidades que imparten la carrera de él. Así es. Ya, pero hay consejos también. También hay consejos. Y hay temas bastante relevantes que, lamentablemente, cuando nosotros ocupamos el rol de arrendadores, es decir, damos en arriendo una casa, los pasamos de largo, ¿cierto? No los hacemos y esto es súper importante. ¿Qué consejos traemos? En primer lugar, escrituración del contrato antenotario. Esto es súper relevante. Esa palabra muchas veces a la gente le suena raro, ¿cierto? La escrituración. Es una palabra que existe. Búscala ahí en el diccionario. Sin duda. Y le ocupamos mucho las hojas porque hay que siempre mantener todo por escrito, ¿ya? Y antenotario, ¿por qué? Porque en este juicio somos nosotros, los arrendadores, quienes vamos a tener que acreditar ante el tribunal que existe un vínculo de arrendamiento, ¿cierto? Un contrato de arriendo. Es más, ahí se tiene que especificar con claridad cuál es el valor del arriendo. ¿Por qué? Porque si nosotros no escrituramos el contrato, la ley nos sanciona a nosotros como arrendadores. ¿Y qué dice? El valor del arriendo va a ser el que diga que tenía el arrendatario. En el caso de Marina, por ejemplo, si ellos no tenían escriturado el contrato, la arrendataria morosa, que ya lleva un montón de años ahí, va a decir, no, el arriendo lo habíamos pactado en 100 lucas. Claro. Cuando no eran 100 lucas, sino que el valor del arriendo, a lo mejor, el original eran 250.000, ¿cierto? Entonces ahí la ley nos sanciona a nosotros si es que no escribimos el contrato. Tenemos que escribirlo y dejar todo eso establecido. En segundo lugar, procurar en lo posible siempre recibir el pago del arriendo por una vía acreditable. ¿Qué vía acreditable conocemos? El banco, la transferencia. El banco, la transferencia electrónica, ¿cierto? Que es la más común, probablemente hoy en día es lo que usualmente se usa, ¿cierto? Ahora, si el pago se va a hacer en efectivo, que también es una realidad, ¿cierto? Sí. Que viven muchas personas, emitamos a lo mejor algún documento, un comprobante, donde existe una firma, porque son antecedentes que nos van a servir a nosotros para poder presentarlos ante el tribunal y el tribunal tomar constancia de que existe un contrato de arriendo. Ya, pero ¿y cómo yo me aseguro, por ejemplo, si yo le entregaba el ticket? Hay mucha gente que antes arrendaba así y que todavía lo hacen, que compraban estos tiquetitos. El vale por. El vale por, claro. Y te entregaban y yo no juntaba esos vales. Entonces, ¿pero cómo acredito yo, arrendatario, que efectivamente me pagaron o no me pagaron? Claro, es mucho más complejo acreditarlo, porque la persona que a lo mejor firmó este recibo, este vale por, ¿cierto? Lo va a desconocer ante el tribunal. Pero basta lo que tú dices ahí, que tú tengas el comprobante de que te depositaron en tu cuenta, por ejemplo, cuenta RUT, cuenta bancaria, aquí está. Siempre que quien depositó es una persona vinculada al contrato de arriendo. Por cierto que sí. ¿Cierto? Porque eso me va a permitir a mí acreditar. Es más, existe una presunción. Si es que en el contrato no se establece el monto del valor del arriendo, o pensemos que a lo mejor ni siquiera firmamos contrato, la ley entiende que el valor del arriendo es el que corresponde al promedio de los tres últimos depósitos, los tres últimos meses. Entonces van a promediarse esos tres últimos meses y ese es el valor si es que no se ha establecido en el contrato. Así que yo sé que también hoy en día muchas personas siguen ocupando este vale por, ¿cierto? Pero no es la idea, tratemos de avanzar y que los pagos se hagan por depósito porque eso nos va a dar un grado de certeza mayor. Esto es súper importante, realizar un buen chequeo. Esto es ex antes, es antes de que demos en arriendo a la propiedad. Realizar un buen chequeo de los antecedentes comerciales del arrendatario y su aval. Muchas personas ni siquiera piden aval, la verdad es que el aval juega un rol fundamental porque si es que no paga el arrendatario... Tiene que pagar el aval. Y a veces piden dos avales. A veces piden dos avales, a veces piden documentar el año completo, es decir, dejar cheque, ¿cierto? Y a personas que firman pagaré. La verdad es que son distintas herramientas que existen para poder asegurarse. Pero fundamental, ¿qué podemos hacer en un buen chequeo de manera bastante sucinta? Solicitar las liquidaciones de sueldo. O sea, en lo posible no arrendar la propiedad de una persona que no tiene trabajo, ¿cierto? Que sabemos también es una realidad para la contraparte muy compleja. Pero nosotros nos tenemos que asegurar si es que queremos resguardar nuestras propiedades, ¿cierto? Entonces, hacer un chequeo donde solicitemos liquidaciones de sueldo, los pagos de cotización de AFP para ver si es que la persona está efectivamente empleada y su empleador paga periódicamente, ¿cierto? Las cotizaciones previsionales. El DICOM es un tema súper interesante, además, porque el DICOM no solamente sirve para ver las deudas. Hoy en día en DICOM también se informan las personas morosas en contratos de arriendo. Interesante. Así que, ojo si no paga el arriendo también, porque puede ir a parar a DICOM y sabemos las consecuencias que eso muchas veces trae consigo. Bueno, el certificado AFP, la verdad, es que son un sinnúmero de elementos que nos van a permitir a nosotros hacer un buen examen previo para el arriendo. Y finalmente, ojo con esto, que está, yo me atrevería a decir, recientemente tomando vuelo, que son los seguros de arriendo. Hay empresas aseguradoras que ya están entregando y vendiendo este servicio, en el cual yo mensualmente pago un seguro, así como pagaría el seguro del auto, cualquier tipo de seguro, ¿cierto? Y en la eventualidad de que mi arrendatario no me pague, el seguro paga. Ah, pero espérame, ¿y eso es nuevo, Felipe? Se está dando bastante. Hoy en día existen bastantes aplicaciones, startups en el mundo inmobiliario, que están haciendo de brokers inmobiliarios, hacen corretajes, etc. Y están ofreciendo este servicio. Así que los invito a que se interioricen un poco, porque puede ser una real alternativa, una buena opción a la hora de tener que suplir este gran problema que implica muchas veces el no pago de la renta. Bueno, y nosotras te invitamos a ti.